¿Cuánto es la raíz cuadrada de 36% sobre la raíz cuadrada de 4%? La raíz cuadrada de 36% lo podemos escribir como la raíz cuadrada de 36 sobre 100. Y esto está dividido por la raíz cuadrada de 4%, que lo escribimos como la raíz cuadrada de 4 sobre 100. Y esto también lo podemos expresar como la raíz cuadrada de 36 sobre la raíz cuadrada de 100. Y esto está dividido por la raíz cuadrada de 4 sobre la raíz cuadrada de 100. Al extraer la raíz cuadrada nos queda la raíz cuadrada de 36 es igual a 6 y la raíz cuadrada de 100 es 10. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 6 es 10 Ahora multiplicamos 6 por 10 y 10 por 2 Al simplificar esto nos queda que es igual a 3 Y ahora lo expresamos como porcentaje y esto es igual a 300% Por lo tanto la respuesta correcta es literal A ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64 más 36? Menos la raíz cuadrada de 9 sobre la raíz cuadrada de 49 Tenemos la raíz cuadrada de 64 más 36 que es igual a la raíz cuadrada de 100 Menos la raíz cuadrada de 9 que es igual a 3 Sobre la raíz cuadrada de 49 que es igual a 7 Y tenemos la raíz cuadrada de 100 que es igual a 10 menos 3 sobre 7 Por lo tanto tenemos 10 menos 3 es igual a 7 sobre 7 Y esto es igual a 1 Por lo tanto la respuesta correcta es alternativa A ¿Cuánto es la raíz quinta de x elevado a 20 sobre x al cuadrado? Tenemos la raíz quinta de x elevado a 20 que lo podemos expresar como x elevado a 20 sobre 5 Y esto está dividido por x al cuadrado Tenemos x y simplificando el exponente nos queda 20 sobre 5 que es igual a 4 Y esto está dividido por x al cuadrado Tenemos una división de potencia de igual base Tenemos la base que es x y restamos los exponentes 4 menos 2 que va a ser igual a 2 Por lo tanto la respuesta correcta es alternativa A ¡Gracias! ¡Gracias!